Para toda la gente bonita, hermosa Ya casi nos pasamos a retirar para todos ustedes Muchas gracias al presidente y todo El tesorero, toda la gente que vive Puso un granito de arena Muchas gracias a toda la gente De producciones Caliwá también por traer Nos traer dos acá presentes, de verdad Muchas gracias, vamos a verla, amigo Porque ahí se vino a verla, se vino a gozar Como dice, que dice Y eso es Go, 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 go A ti, que valor Eso Se, se, se Se, se, se De lado a lado Pa' dividir en quien hay lugar Ay, sí, sí 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 Anoche Desperté Y recordé Nuestro amor Y la luz De dolor Como un niño Derramé Y esta noche Añoré Lo más Juro de ti Y no pude Contenerme Y sufrí Y por ti Y yo Y yo Más Más Téname Y yo Más Téname Ay, qué dolor Sin amor Sin amor Si supieras Cuántas veces Lloré Por ti Mi vida No te imaginas Cuánto Pero Que soy Sí, sí César Juárez Fogido Ok, amigo Ok, ok Ok Ay, sí, sí 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 Tu rostro Tu sonrisa Aquí me meten Que yo veía Y entonces Fue como un lobo Que quise arrancarte Entre mi ser Más no pude Contenerme Y sofrí Por ti Y esa noche Me soñé Lo más oscuro De ti Y yo Más te amé Y yo Más te amé Saca, saca, saca Saca, saca Saca, saca Saca, saca Más te amé Más te amé Aj, sí, sí 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 Más lo pude Contenerme Y sofrí Por ti Esa noche Te soñé Lo más oscuro Lo más oscuro De ti Y yo Más te amé Y yo Más te amé Í, sí, sí Ay, sí, sí Ay, sí, sí Ay, sí, sí Ahí te sé, ahí te sé, ahí te sé Se apareció en mi ventana La noche con mucho amor Se va a vuelo, que era tu araña Me sentí sufrido, chaya mía Y eso sí Go, 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 go Todos los días fui la bandeja Tronidándole el foco Cuando de pronto una mañana Al santo vuelo se marchó Tenía dueño, tenía dueño Ay, qué velado Ay, qué paloma tan cachonda Eso, sí, 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 sí Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Se apareció en mi ventana La acogí con mucho Y se fue bueno, era floraña Me sentí sufrido, chaya mía Todos los días voy a amar ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Al santo vuelo se marchó Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué paloma, cachonda! Tenía dueño ¡Sí, sí, 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 sí! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena We're creating the best of school Creo que sí, para todos ustedes ya estamos a punto de hacer las últimas Quiero escuchar también toda la gente bonita Y nos vamos a pasar a retirar Después de todos los temas Para todos ustedes Muchas gracias a toda la gente Para toda la gente de Estados Unidos que los está mirando En mi página de Facebook Pásala Y eso sí es Conver, 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 conver No debí ni mirarte No debí ni acercarme No debí ni acercarme No debí ni hablarte No debí ni escucharme Si de amor no sentías Y solo era mentira Lo que tú me decías No debí ni acercarme Yo debí de aferrarme, siempre tuve mala suerte Entonces por qué me ilusioné, por qué me enamoré Si sabías que no me querías como yo te quería a ti Entonces por qué me ilusioné, por qué me enamoré Si sabías que no me querías como yo te quería a ti ¿Y qué dolor? ¡Atena! ¡Eso! ¡Atena! 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 Y arriba las manos, arriba, 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 arriba ¡Lleva! 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 Entonces por qué me enamoré Si sabías que no me querías como yo te quería a ti Entonces por qué me ilusioné, por qué me enamoré Si sabías que no me querías como yo te quería a ti Sí, 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 Se llama Adiós, Adiós Amor, Adiós Amor a toda la gente. Adiós Amor, Adiós Amor, Adiós Amor. Adiós Amor, Adiós Amor. Adiós Amor. Adiós Amor, Adiós Amor. 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 Para todos ustedes Y para la gente que está allá atrás La gente que allá está atrás Para toda la gente bonita que aquí está El grito también para todos ustedes A toda la gente VIP Aquí presente Ya casi nos pasamos de retirar Muchas gracias No le decimos adiós Que nos da la próxima Para todos ustedes Se llama Y se titula La novela Y para toda la gente de Facebook Live Aquí presente Para todos ustedes Ven para acá Para que saluden a todos mis amigos Y todos nuestros paisanos Allá, allá Todos nuestros paisanos Que se escuchen Alcen las manos Alcen las manos Cosas San Fe y Zulal Se, se Eso Se, se, se Se Sí, se, se, se Una novela en nuestra vida siempre fue Cuántas asumiste mis ternuras comprende Ya no me extraña tus trampas de mojar Una novela en nuestra vida siempre fue No supiste mis ternuras comprende Me extraña tus trampas de mojar Loco como tú, fui pésimo, loco como actriz Lo máximo, fingiste bien, por tanto tiempo yo te di En tu papel, sos única Yo solamente aplaudo El perdedor fui yo pues aún te amo Eso, así, tambor, 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 tambor Eso, así, así Yep, 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 yep Una novela muy difícil de contar Que escribimos capítulos de amor Mi corazón, lloraba de dolor Yo como azul, fui pésimo, loco como actriz Lo máximo, fingiste bien, por tanto tiempo yo te creí Que en tu papel, soy pésimo, loco como actriz Y en tu papel, sos única Si, si ¡Gracias! Muchas gracias, muchas gracias a todos Gente bonita, hermosa Y salud, salud, salud para toda la gente que está pisteando Yo los veo con su botella ahí, con su vaso, con su cerveza Toda la gente, salud, salud Porque hoy se vino a bailar, a disfrutar Y vayan, y váyanse a casa Después de que vean al grupo La Senda Vayanse a casa todos tranquilos, sin problemas Pero antes que nada quiero hacer salud con todos ustedes Salud, salud, salud para la gente que está pisteando Y para los que no también, aunque sea con agüita Salud, todos para el centro y para adentro Vamos a bailar, con este tema nos despedimos No le decimos adiós, si no hasta la próxima Ahora sí, comadre, vamos a bailar Porque así, vamos, ¿cómo dice? Sí, para todos ustedes Muchas gracias, no le decimos adiós, no hasta la próxima Y con este tema nos despedimos Muchas gracias, vamos a bailar Ya no me importa Donde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estés? ¿Dónde estás? ¿De quién pensarás? Si no me importa Sabes qué haces Porque se te entienden Si necesitas al flor ¿Y dónde estarás? ¿Por qué estarás? ¿En qué pensarás? ¿En qué te acariciarás? Está bien, sí, 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 sí ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, sí, sí, sí! Y fallarse sin pensarlo Como pi que preferiste su casión Como un pirata que se queda a medio metro De esos tesoros, que poder contarlo Aunque tú y yo quieras lo que quiero Heredaré en el que todo acabó Aunque tú no hubieras un algún topo ¿Cuándo estarás? ¿Por quién estarás? ¿Por quién estarás? ¿Por quién estarás? ¿Por quién estarás? ¿Y quién te acariciará? ¿Saben que ese hombre no soñó? ¿Quién tocará? Todos te creeré ¿Saben que ese hombre no soñó? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará mujer? ¿Y dónde estarás? ¿Quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿Quién te acariciará? Muchas gracias No le decimos adiós Si no hasta la próxima Gracias por la invitación Los quiero un chingo Y Dios me los bendiga A llegar a casita conmigo Si, 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 si ICC 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 ¿Quién te acariciará? 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 Gracias por ver el video.